Oye, ¿qué le habrá pasado a la maestra de Inglés, eh? Nunca falta en la escuela. Pues a lo mejor está embarazada. ¿Cómo crees? Oye, el otro día me dijo Pancho que la vio en las canchas besándose con el profesor de educación física. ¡Mancho! ¡Ay, nada más se inventan! Aparte está casada, ¿no? ¿Y? Da igual, ¿no? ¿Cómo que da igual, hija? Pues sí. Tú le pusiste el cuerno a mi mamá, ¿no? Bueno, muchas gracias por acompañarme. Adiós, Pati. Salúdame a tu mamá, por favor. Sí, adiós, Pati. Hija, hija, por favor. ¡Ya llegué, mamá! ¿Y esa música? ¡Mamá! Hola, papá. ¿Cómo estás? Sí, todo bien. No, nada. Oye, vas a venir a camarar la casa, ¿verdad? No, 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 nada, todo bien. Es que quería contarte algo. Ay, no, 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 no fumes. ¿Sabes que lo necesito después de hacer el amor? Sí, pero se va a quedar el olor. Tú también fumas. Sí, pero no me lo merezco, Tamara. ¿No me lo merezco? Sí, claro que sí, estoy muy feliz. Bueno, déjame abrir la ventana. Vale. Tienes que irte. ¿Qué pasó? Patricia me mandó mensaje y no lo había visto. No tarda en llegar. No, 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 no. No, 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 no. Hija, ¿cómo te fue? Acabo de ver tu mensaje, no te viniste sola, ¿verdad? No, mamá, me vine con Elisa y su papá. ¿Hace mucho que llegaste? ¿Por qué no ves que voy llegando, mamá? No, no me hables así. Te lo digo porque acabo de ver tu mochila en el sillón. Sí, llegaste como cinco minutos y fui a la tienda. Ah, sí, ¿y qué compraste? Qué raro, vas a lavar las sábanas otra vez. Las lavas hasta el fin de semana, ¿no? A ver, voy por las mías para que las laves también. No, no, lo que pasa es que ya ves que hizo mucho calor en la noche y tu papá suda mucho. Bueno, oye, tengo mucha amor, ¿qué hiciste de comer? No, pues aún lo hago, llegaste muy temprano. Pero si quieres pedimos una pizza. Ay, mamá, mi papá dio las pizzas. Es que tu papá no va a venir a comer, tiene una junta. No, ¿y por qué no nos portamos mal, mami? ¿Cómo? Sí, ¿por qué no pedimos comida de gordos y no le decimos nada a mi papá? A ver, te ayudo. No, no sé. Ay, guau, ya están sudadas, mamá, guácala. ¿Sabes qué? Pide lo que quieras, voy a meterlo esa hora. Hola. Ay, papá, me asustas. ¿Perdón? No me pasa nada. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? Más o menos. Las primeras clases estuvieron bien, pero la maestra de inglés faltó, ya salimos temprano y pues... Sí, me contó tu mamá. ¿Y les explicaron por qué? Pues no exactamente. Andan diciendo que supuestamente está embarazada del profesor de educación física. Aparte es casada, la maestra. Bueno, no creas mucho todo lo que dicen por ahí porque a la gente le ganta el chisme. Y si es verdad, imagínate qué le va a decir a sus hijos. Pues no sé, tendrán que hablarlo. Pues sí. ¿Tú crees que por eso se pueda destruir su matrimonio y separarse de su familia? Ah, es probable, pero también es probable que no. Ay, no, mejor que no se entienda. ¿Sabes? Hay cosas en la vida que son inevitables. Como dice el dicho, lo que está por pasar, pasará. Oye, ¿y esos dibujos tienen que ver con la profesora o...? Sí, papá. Me inspiro en ella para hacerlos. No, lo digo porque estás creciendo muy rápido. Hasta ayer dibujabas animalitos y ahora cuerpos desnudos. No sé, quizás es momento de tener una conversación padre-hija. Ay, papá, por favor. ¿Qué onda, niñas? ¿Todo bien? Hola. Pues, más o menos. ¿Tú? Oye, Marietta, ¿alguna vez a ti te han puesto el cuerno? Pues no, digo, no que yo sepa, pues. Oye, si te lo pusieran, ¿te gustaría enterarte o mejor no saber la verdad? Híjole, pues no sé, es una decisión como muy complicada, ¿no? Pero yo creo que sí me gustaría saber. ¿Y por qué? Pues porque no está padre que te vean la cara de tonta, ¿no? Es feo. Pero, ¿por qué? A ver, ¿qué está pasando, papá? Ay, pasa que mi mamá le está poniendo los cuernos a mi papá. Pasa que mi familia está a punto de desmoronarse. Sí, definitivamente le voy a decir a mi papá, pero necesito estar segura. Pero, ¿qué más pruebas quieres? ¿Ya encontraste a tu mamá revo? Ay, bueno, ya entendí. Pero para que se sientan en confianza, ¿qué van a querer que les traigan? Ah, ¿malteadas de fresa está bien? Sí. Licuado. Ah, no, licuado, mejor. Licuado está bien. ¿Qué van a decir ahí? A ver, ¿ya encontraste a tu mamá revolcándose con ese cuate? ¿Qué más pruebas quieres? Pues a ver si lo quiere de verdad o si nada más es una calentura. Ah, ¿sí, Pati? ¿Y cómo lo vas a saber, eh? Voy a seguirlo. Ay, ¿cómo? No sabes ni siquiera cómo es, Patricia. Claro que sí, tomé una foto de él. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, el otro día que iba saliendo de mi casa le tomé una foto. Ay, mire, mire. No, Pati. ¡Guau! Órale. ¿Qué? Está muy guapo, ¿no? Ay, niñas, por Dios. Digo, tu mamá por lo menos tiene un gusto. ¿Y tú por qué te quedas callada? No, no nada. Lo que pasa es que es mucho más joven que tu papá, ¿no? ¿Por qué tanto misterio? Dijiste que te urgía a verme. ¿Qué pasó? Mira. ¿Y esto? No entiendo el dibujo. Somos nosotros. ¿Ah, sí? ¿Tú lo dibujaste? No, lo encontré en el cuarto de mi hija. Creo que nos vio. No había nadie en la casa, tú me lo aseguraste. Eso pensé. Pero leí tarde su mensaje. Seguramente le dio tiempo de llegar a la casa y encontrarnos. Ya sabes. Haciendo el amor. Cayetano. No tiene nada de malo decirlo, Angélica. Estábamos haciendo el amor. Lo normal entre dos personas que se gustan. Ay, sí, pero que tienen otros compromisos. No entiendo. ¿Quieres que terminemos? ¿Tú quieres? No, Angélica. Tú me encantas. Nos pueden ver. ¿Quién es? Estamos lejísimos de nuestras casas. Cayetano, no quiero lastimar a mi familia. Fue Cetula que me dijo que no quería poner un pie en un hotel. Sí, yo te entendí porque te daba vergüenza. Ya sé lo que te dije, pero esta vez es diferente. Creo que un hotel va a ser la mejor opción. Está bien. Mamá, ¿qué haces? Solo veía tus dibujos, hija. ¿Este es nuevo? Sí, ¿te gusta? ¿No habías dibujado algo tan sugerente? Estaba inspirada. No sé, de repente me empezaron a surgir muchas ideas en la cabeza. Y empecé a dibujar. Me gusta que tengas un escape a través del dibujo. No todos encontramos la forma de sacar lo que nos pasa. La verdad es que sí. A mí me cuesta mucho trabajo expresarme a veces. Y no sé, dibujar me ayuda. ¿Y tú de qué quieres subir, mamá? ¿Yo? De nada. Hija, hace mucho tiempo que no pasamos... Ay, mamá, qué falsa eres, de verdad. Que seamos madre e hija no quiere decir que tengamos algo en común. ¿Me puedes decir exactamente a qué hora llegaste ayer? Abre este folder, mamá. Ábrelo. Te contesté tu pregunta. Hija, te... Salta en este momento de mi cuarto, mamá. Te juro que voy y le digo a mi papá lo que hiciste. Ay, como que tu papá ya se tardó. No, no, ya tengo hambre. Pues sí, igual está haciendo una de sus cositas. Ay, como tu mamá. ¿Qué? No seas así, eres mala. No, no soy mala, soy realista, Pati. Y ya. Además, tú sí eres mala. Mira que ayer te pasaste con tu mamá, ¿eh? Enseñarle tus dibujos porno. Es que yo no sé qué quiere que haga, que le entienda. Que la abraza en la consola por sus errores. Ay, voltea. ¿Qué? ¿Qué pasa? No. ¿Qué? ¿Dónde? ¡Eh! Es él, Pat. Es él. ¿Y qué vendrá a ser? ¿Vendrá a recoger algo? Ay, no sé, pero si es él, la verdad. Bueno, ¿y estás segura que tú eres la del dibujo? Apareció en su cuarto después de que estuve con él. Ayer me enseñó una carpeta repleta de dibujos como este. ¡Qué fuerte! Patricia nos vio, Mauricio. Bueno, lo que me estás contando es fuertísimo. Ahora tiene la peor imagen de mí. Bueno, ¿por qué me lo estás contando? Porque eres mi mejor amigo. Pues sí, pero tú sabes que... Que tú me puedes ayudar. Por eso, nos conocemos desde niños. ¿Qué hago, amigo? ¿Qué puedo decirte? Tu matrimonio terminó cuando le fuiste infiel a Remedios. ¿Cómo lo lleva Elisa? ¿Ya te perdonó? Ella dice que sí, pero siempre que puede me hace un comentario ofensivo. ¿Y con quién le engañaste? Ya pasó, fue algo momentáneo, una relación muy pasional. Pero no había sentimientos, no había nada. ¿Y tú? ¿Lo amas? El Cayetano es lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Cuando estoy con él me siento como un adolescente. Cuento las horas para verlo. Puedes perder todo lo que tienes. Él también se la está jugando. ¿Por qué? Está casado y tiene dos hijos. Mira Elisa, su hijo en secundaria. Sí, acuérdate que mi primo también. Mañana le voy a preguntar a ver qué onda. Ay, de verdad que mi mamá y ese señor se pasan. Ay, no piensan en nosotros. ¿Qué onda? Oye, ¿quién es ese? ¿Quién? El que acaba de llevar. Es Aldo, ¿no? ¿Quién es Aldo? El que organiza las graduaciones. El que va en secundaria. No, en la universidad. Ay, ¿a poco lo conoces? Sí, una vez salimos. Pero nada, no. ¿A poco salieron? Sí, 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 sí. Oye, creo que viene para acá. ¡Patricia! Hola, Aldo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Pasa mucho que no nos vayamos muy bien, gracias. Ya, ¿verdad? Un ratote. Sí. Hola, yo soy Eli, soy la mejor amiga de Paty. Ah, hola. Hola. Mucho gusto. Mucho gusto. Así como Eli, yo también voy a tomar la iniciativa de presentarme. Mucho gusto. Mi nombre es Cayetano. Por favor. Soy el padre de Aldo. Gracias. Mi papá. Encantado. ¿Seguras que tu padre pasa por ustedes? Sí, sí, segura, señor. Lo que pasa es que viene un poco tarde. No me gustaría que esperen solas. No, no se preocupe, estamos acostumbradas. Además, aquí hay mucha vigilancia. Sí. Tu cara se me hace muy familiar. Ah, ¿sí? Sí. Ay, sabe, pero qué, es que, pues, viene a dejar usted diario a su hijo, ¿no? Yo creo, por eso. Sí, sí, sí. Oye, Patricia, me dio muchísimo gusto verte y hablar contigo otra vez. ¿Te parece si te hablo hoy en la noche? Pues, no sé, sí, supongo. ¿Sí? Ay, pues, no. Perdóname, mi amor, perdóname, mi amor, perdóname. Pati, lo que pasa es que me fui a tomar un café con tu mamá y se nos fue el tiempo. Pero bueno, ya llegué. ¿Nos vamos? Sí, sí, sí. Ah, perdón, mucho gusto. Mauricio Lozano, encantado. Cayetano Blanco, mucho gusto. ¿Cayetano? Sí. ¿Tú eres Cayetano? Sí, ¿por qué? ¿A poco ya soy famoso? Eh, dejé el auto en doble fila, vamos. Adiós, eh. Adiós. Adiós. ¿Qué pasó? No tengo idea, ni siquiera lo conozco. La gente cada día está más loca, hijo. Bueno, Beto. ¿Bueno? Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿quién habla? Soy Aldo. ¿Te dije que te iba a llamar? Sí, pero no pensé que es tan rápido. Pues ya ves. ¿Cambiaste de número? Ah, bueno, no, no, es que te estoy llamando desde mi casa, por eso cambia el número. ¿Y qué pasó? Eh, pues mira, lo he estado pensando y te quiero invitar a salir, ¿cómo ves? Ya salimos una vez, ¿no? Sí, sí, bueno, pero fue con tus amigas y con mis amigos también, no es lo mismo, ¿sabes? Oye, ¿cómo le haces? Cada día te pones más guapa. Eso le dices a todas. ¿Qué? No, 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 claro que no, te lo juro que no, solo a ti. Ay, ajá, si se ve luego luego que a ti y a tu papá les encanta alegar. Ah, caray, ¿por qué dices eso? Digo, yo nada más he tenido una novia y duré un montón. Y mi papá está casado con mi mamá desde hace casi 24 años. Poco. Sí. Oye, tengo muchas ganas de conocerte. ¿Cuándo quieres que nos veamos? Mañana mismo. ¿Quieres? No, mañana no puedo, mejor el viernes, tengo mucha tarea. Bueno, bueno, el viernes está bien, ¿quieres ir al cine, a comer? No, y si mejor vemos películas en tu casa, pero que esté alguien más, ¿eh? Porque mi mamá no me dejaría si sentara que nada más estamos tú y yo. Me parece muy bien la idea, y no te preocupes por eso, ¿eh? Porque mi mamá está todo el tiempo en la casa, de hecho, de paso te la presento si quieres. Ajá. Bueno, yo al rato te paso la dirección. Bueno, ok, hasta el viernes, bye. Adiós. No vayan muy lejos, ¿sí? No, mamá, nos vamos a sacar para que no nos tardamos. ¿Y ustedes qué van a hacer mientras? Platicar, tomar café, cosas de adultos. Bueno, nenas, váyanse, con cuidado, ¿eh? Bye. 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 Adiós. Bueno, ¿qué es eso tan importante que tenías que decirme? Pues tengo que hablarte sobre Cayetano. Ay, pues mira, amiga, por lo menos ya quedamos para el viernes. Le propuse que viéramos películas en su casa. No, Pati, ¿cómo crees? Ya sabemos de quién es hijo Aldo, ¿no? No puede decirlo. Pues sí, pero puede estar cerca de él. Igual a mí me sirve para saber por qué mi mamá y su papá están juntos. No sé, igual hasta puede ayudarme, ¿no? ¿Y qué le vas a decir? Oye, fíjate que mi jefa y tu jefe se están acostando, ¿eh? Claro, Yeliza, no juegues con eso. No, no estoy jugando. Es que, de verdad, puede ser muy peligroso. Hombre, mira, quiero saber, mi mamá, ¿qué le va a dar Cayetano? ¿Por qué estamos juntos? Es que yo te entiendo. Eres muy valiente, amiga. Mira, por lo pronto ya tengo el número de su casa. Aldo me habló desde ahí. ¿Y qué vas a hacer con el número? Pues marcale a Cayetano. Ay, no, 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 no. Es que nos pueden cachar, babosa. Ay, no, hombre, Isabel, lo que compré. Mira, este distorsionador de la voz, algo así. Me puedo hablar de un teléfono público y ya, hombre. No nos van a cachar. O sea, eso es lo que piensas hacer, hablarle de un teléfono público. Sí, quiero extorsionar a Cayetano. No, no, ¿cómo crees? No, eso no, Pati. En la misma escuela. Su hijo menor estudia en la misma escuela que Patricia. ¿Te parece bien? Bueno, es que ahí nos conocimos, recogiendo a nuestros hijos. Platicamos y, pues, nos gustamos. Bueno, pues, tienes que hablar con tu familia o terminarlo. Una de las dos cosas. Ay, es que eso es lo que más quisiera poder terminar. Pero cuando lo intento, regreso a Cayetano otra vez. Es que él es un buen hombre. ¿Según quién? Ay, bueno, Mauricio, voy a tener más cuidado ya. Pa, ¿no lo vas a terminar? De todas maneras, mi relación con Carlos seguiría igual. Eso está ya muerto. Bueno, podrías buscar otro tipo de hombre. Alguien que no tenga compromisos, tal vez. Como tú. Angélica. ¿Crees que no me acuerdo cuando te me declaraste por mensaje de texto? ¿Y tú crees que yo no me acuerdo que no fuiste capaz de contestarme un solo mensaje? Ay, bueno, es que me agarraste de sorpresa. Siempre hemos sido amigos. Y cuando supe que estabas enamorado, pues, sí me sentí halagada. Pero también me dio mucho miedo que terminara nuestra relación de amistad. Por eso no te contesté. Remedio leyó los mensajes que te mandé. ¿Cómo? Sí. ¿Sabes que nunca le fui infiel? Me dejó porque comprobó que yo estaba enamorado de ti desde siempre, desde toda la vida. Y no puedo con eso. Ay, no, no, no me digas eso. No, no, no. Sí, no, sí te lo digo. Porque es la verdad. Marieta, ¿te ayudo? No, 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 está bien. Lo que pasa es que yo fui a la tienda. Don Tomás me encargó que comprara esto. ¿Y ustedes cómo están? Pues bien, nada más aquí paseando. Ya sabes. Lo que pasa es que nuestros papás se quedaron en la casa de Paty solito. Oye, Lisa, no lo digas en ese tono. Yo solo digo que igual tú y yo podemos ser hermanastras, ¿no crees? Mi mamá es una cualquiera, en serio. Bueno, tampoco le digas así, es tu mamá. Además, hoy que fue a la cafetería la noté triste, muy agobiada. Se nota que no le está pasando nada bien. Es que bueno, que sufre un poquito. Después de todo lo que le está haciendo a mi papá, es lo menos que se merece. Bueno, ¿y cómo están las cosas entre ellos? Ay, no sé, creo que bien. Bueno, aunque ahora que lo mencionas, hace mucho que no se dan un beso, o se agarran la mano, no se han dicho nada cariñoso. Justo sí empezaron mis papás. Ay, de veras que no puedo esperar. Hoy mismo se lo digo a mi papá. Angélica, piénsalo, por favor. Él no te conviene, date cuenta. Voy a hablar con Cayetano, para que me aclare las cosas y saber si siente lo mismo que ella. Pero no lo dejes pasar. No, te lo quiero. Mira, yo te lo estoy diciendo de verdad, por tu bien, porque te quiero. Yo sé que no me crees, pero en la verdad. Mauricio. Señor Carlos, ¿cuánto tiempo sin verte? Ya de vuelta, rondándole a mi esposa. No, 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 no. Por favor, estábamos tomando un café. Las niñas salieron y... Está bien, está bien. No tienen que preocuparse por mí y yo los dejo solos. Al fin y al cabo somos pareja moderna, ¿verdad, Angélica? Ni al caso, Carlos. Pasa, por favor, ¿sí? Bueno, pareja moderna, sin sentido del humor. En serio, gusto en verte. Igualmente. Hola, ya llegamos. Hola. Papi. Bueno, Angélica, nos vamos. Gracias, cuídate. Tú también, Mauricio. Gracias. Gracias por todo. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Hija. Oye, papi, ¿puedo hablar contigo? Después, mi amor. Me dio un dolor de cabeza, así de... ¿A dónde vas? A la calle, mamá. ¿Otra vez? Sí, se me olvidó algo. Ahorita vengo. Bueno. ¿Se encuentra Cayetano? ¿Quién habla? Un amigo. Ah, no, bueno, por ahorita no se encuentra, pero le puede dejar un mensaje si quiere. ¿Con quién habló? Con su hijo. Dígale que soy un amigo muy cercano a Angélica Vasquez y que me voy a dejar hablar con él. Ah, bueno, ok. ¿Me puede dejar su número, por favor? ¿Por qué? ¿Bueno? No tenías por qué haberte portado así con Mauricio. Por favor, no aguanto la cabeza. Ay, ¿dónde me recuerda eso? Cuando te convenía decías eso. Es más, cuando no querías tener relaciones conmigo. Angélica, decidimos dejar todo esto por la paz. No abras puertas que están cerradas. Ay, ¿ahora por qué discuten? Por nada, hija. Vete a tu cuarto. Ay, no me voy a ir a mi cuarto, mamá. Tengo algo que decirle a mi papá. Tu papá tiene migraña. Puede ser otro día, ¿sí? Papá, vámonos de aquí, por favor. ¿Y ahora qué te pasa, Patricia? Ya no quiero vivir aquí, papá. Menos al lado de una mentirosa. No hables así de tu mamá. ¿Qué te ocurre? Piensa bien las cosas, Patricia. No tengo nada que pensar, mamá. Papá, mi mamá anda con otro hombre. Yo misma los vi. Que irónica es la vida, que yo nunca comprendía. Esos dichos que mi abuelo me decía. Pero pasaré.